Y que calorón hace Con tanta sed Y en Mexicali Pero que veo Una caguama Y una guitarra Pero si soy el metangulo Y en la zona no me cae Ya La guitarra 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 Neto, Neto Ya despiértate wey Que onda Pues que horas son Son las 8 wey Tienes que ir a jalar Ay wey Sonia que estaba en la zona 98 La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra